hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y estamos en un nuevo vídeo en el cual vamos a hablar de una nueva plataforma que hemos añadido aquí al canal llamada xmr faucet una página para ganar la criptomoneda monero en la cual como podéis ver no tiene mínimo de cobro y en el cual podemos solicitar ganancias o reclamos de esta moneda una de las monedas que hay que tener en cuenta menos es una de las que voy a seguir para pues intentar almacenar la máxima cantidad de esta moneda para cuando en un futuro pues nadie sabe lo que va a suceder pero hay que apostar por cada uno por nuestras monedas y en este caso una de ellas es esta cómo funciona xmr faucet pues es muy sencillo es una plataforma en la cual lo que vamos a hacer es registrarnos aquí tenemos un formulario muy sencillo como nombre de usuario email contraseña captcha y registro una vez que hemos hecho eso pues estamos aquí en la página y tenemos un grifo en el grifo siempre vamos a ganar la misma cantidad siempre digo porque de 0 a 10.000 no es como una tirada de dados como el free bitcoin donde tenemos unos rangos y ganamos una cantidad aquí siempre ganamos lo mismo también va a depender del valor que tenga monero en cada momento porque esto va a variar hoy son 800 pero mañana puede ser 900 porque haya bajado la moneda o 700 porque haya subido en este caso puede ir variando simplemente tenemos aquí uno captcha lo resolvemos un recaptcha lo hacemos aquí los coches 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 vamos a verificar vamos a reclamar y automáticamente nos ha tocado esto para cuánto podemos reclamar pues si venimos aquí otra vez son 240 minutos con lo cual son unas cada 4 horas podemos venir y reclamar no nos quita nada de tiempo aparte de poder ganar dinero con la faucet tenemos la lotería que podemos obtener aquí entradas gratuitas que se que obtienen haciendo reclamos hacemos un reclamo y ganamos una entrada gratis y comprando boletos que no os lo recomiendo por un simple motivo ya que si nos lo van a regalar haciendo reclamo no es necesario gastarse porque nos restaría de nuestro balance bueno desde aquí tenéis es simplemente esto en el hecho en la lotería podemos ganar dependiendo de la gente que esté participando en este caso desde 10 mil 400 satosis de este caso de monero hasta más de 400 mil dependerá de la participación de cada usuario y aquí tenemos el porcentaje de posibilidades de ganar y bueno esto es xrm faucet no tiene mucho más es muy sencilla son páginas sencillas fáciles de trabajar venimos la trabajamos y una cosa también que se me olvida comentaros no tenemos aquí en el menú aquí tenemos referal remisión donde tenemos un link para promocionar esta página aquí vamos a ganar referidos y nos van a ganar nos van a dar el 50 por ciento de la cantidad de su reclamación y simplemente pues esto lo copiamos lo compartimos con cualquier red social como tenemos aquí y vamos a ir generando ingresos con el trabajo de los referidos es otra forma más de poder ir acumulando y sumando y luego para para cobrar aquí en el botón de retirar a través de fauce tag de el fauce hub perdón el fauce hub simplemente añadimos una dirección de fauce de monero que cualquier otro monedero que tenga como con páginas o cualquier otro que tenga monero tan sólo copiamos la dirección que nos hayan dado los otros monederos lo pegamos aquí la cantidad mínima de retirar como veis es uno satosis de monero así que es mínima con un reclamo ya podéis cobrar y la el método de retirar nos van a descontar 1 con 50 por ciento de lo que saquemos y aquí botón de retiro y ya está no hay mucho más esto es xrv fauce me guste a traer una página así sencilla de trabajar muy sencilla en la que podemos a poder ir generando dinero como como siempre digo cuanto más páginas trabajemos más vamos a ir acumulando siempre hay que dividir los trabajos y organizarse para no agobiarse con tantas páginas por eso de vez en cuando páginas así de este tipo merecen la pena ya que son muy muy sencillas de trabajar así que nada desde aquí me despido espero que os haya servido y ayudado y se haya dado a conocer esta página y nos vamos viendo en siguientes vídeos estar atentos a nuevas publicaciones aquí en llena tus bolsillos puntocom con nuevos artículos páginas pagos tutoriales y nos vamos viendo en siguientes vídeos adiós